Esta frase se me voy a dedicar a mi amigo Manu Quieto Me empiezo a sentir como en el living de mi casa Siempre odiarme por un amor Y puedes para toda la vida olvidar que también tú podrías Pero si prefieres quedarte con años que me olvidaste Entonces voy a pedirte no me rompes para siempre Me empiezo a sentir como en el living de mi casa Por eso me siento mejor no voy a seguir dando Te estoy cuidando para siempre de mi Te quiero no me rompes por favor Puedes olvidarme para toda la vida Tantísimo olvidar que también tú alegrías Pero si prefieres quedarte con años que me olvidaste Entonces voy a pedirte no me rompes Con sangre y fruto nuevo Richard Yo quiero no me rompes por favor Yo quiero no me rompes por favor Yo quiero no me rompes por favor La liga, la liga, la liga La vida olvidarte también tuvo alegrías Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirme tu nombre nombre Para siempre, llame nombres Para ese rato que es tu amor La vida Lo mejor lo voy a seguir dando Te estoy cuidando Para siempre de mí Te entiendo Yo no canto más No canto más Ahora cantamos así Puedes olvidarte para toda la vida Fuerte, fuerte y alto Olvidar Que también tu alegría Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte que no me no creen ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!